¡Suscríbete al canal! es una Mazda CX9 es una 2008 bueno el detalle es que el señor nos dice el cliente que así como vieron todas las luces prendidas hace ratito que parecían árboles de navidad se le prendieron todas entonces yo dije bueno voy a checar a ver que puede ser yo de vos la pensé sistema de carga entonces este es el módulo del ABS que tiene que ver ABS con sistema de carga pues vamos a ver porque yo siempre he dicho que este es muy sensible y te detecta problemas con el voltaje ya está B131720 este código que se llama RAID sensor circuito eso tiene que ver con el volante no tiene nada que ver con el voltaje pero si se le prende todo eso todo eso que se te prende se te puede quemar son módulos son módulos que se te pueden llegar a dañar eso es lo que mucha gente no sabe bueno pero van a aprender si ven los videos del BIS del BIS del BIS de Carro Service si quieren aprender un poquitito más mírenlos por ejemplo el tablero el módulo del tablero instrument cluster que nos dice leer códigos cuando digo códigos a esto me refiero se dice que se pierde la comunicación comunicación con el módulo de la batería ese módulo se puede ver quemado cuando tienes problemas de voltaje puede pasar muchas cosas la computadora que nos marca la computadora vamos a ver la PCM leer códigos vamos a ver que nos marca la computadora ahí va todo esto lo hago a manera de información no tanto porque hay gente que se molesta por todo verdad no les hago mucho caso pero pues igual se molestan porque los estoy ofendiendo con lo que digo porque según ellos saben más que yo pero bueno cada quien sistema de voltaje alto el código P0563 cuando tiene FF ya es algo específico para este carro Mazda el Mazda es lo mismo que si dijéramos Ford y luego te hice otro código P0625 ok P0625 entonces aquí el problema que viene siendo se los voy a decir pero antes de que se los diga ya saben lo que tienen que hacer se tienen que suscribir suscribir en la página no les cuesta nada verdad y ayúdenme por favor a compartirlo en sus redes sociales por favor compártanlo en sus redes sociales si este video les está beneficiando háganlo yo aquí ya fui afuera cheque lo que es la batería verdad ahí está lo que es la batería y y y y Gracias.